Música Hola mis dos como están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo este maquillaje que es inspirado en Khloe Kardashian Así que son unos maquillajes creo sencillos pero super clamurosos Pero bueno yo mas o menos capté este maquillaje que me habían pedido Pero la verdad el maquillaje como que está con el filtro desde Instagram Así que no lo puedo apreciar tanto que digamos Pero mas o menos me hice y dejé llevar mas o menos por algunos tutoriales Algunos maquillajes que ella usa en Instagram Así que vamos a estar ocupando esta paletita de Sigma O pueden ocupar cualquier otra Vamos a estar utilizando una brochita para difuminar primero el color en la cuenca Voy a utilizar la de DuColor Y vamos a tomar este color que es mas clarito Este de ahí que pueden ver ustedes en pantalla Y vamos a aplicarlo aquí alrededor Suavemente la sombra Ok Se puede apreciar El color lo voy a estar extendiendo poco a poco de esta manera Y llegando a las orillas lo voy a estar haciendo a toquecitos De esta manera lo voy a estar difuminando como pueden ver ahí Voy a utilizar este otro color que se llama Hena Lo voy a ocupar también con otra brocha de DuColor Y lo voy a poner aquí en la orilla Y lo vamos a subir solamente un poquito nada más No mucho De esta manera como para darle un poquito de profundidad nada más A nuestra mirada Y lo voy a juntar con la otra sombra O difumino también esta parte de aquí De esta manera Ahora voy a agarrar otra sombra que sea grandecita ¿Dónde está? Esta no es Esta de acá Y vamos a agarrar este color que es mas claro Y lo voy a ocupar aquí en el hueso de la ceja Y lo vamos a bajar Este color resalta un montón pero no importa Ahora voy a regresar nuevamente con la primera sombra Y la voy a marcar un poquitito más Para que no se me vaya a salir Y lo que voy a hacer es marcarlo siempre un poquito más A veces uno los maquillaje los marca un poquito más A veces porque con la luz y todo eso se pierden un poco Así que vamos a utilizar los mismos colores aquí abajo Sin llegar hasta el lagrimal Hasta más o menos donde te crecen las pestañitas de abajo Más o menos hasta por ahí Y la llevamos hacia afuera Ok Ahora voy a agarrar la otra paleta de Sigma Y voy a utilizar este color de aquí Que es como un color guinda creo O puedes ocupar también negro Si es que no lo tienes a la mano Pues por ahí Y vamos a agarrar Esta brocha que hemos aplicado aquí Para hacer la profundidad Voy a agarrar y lo voy a difuminar un poquitín acá Vamos a ver que tal nos sale En ellas pues vamos a vernos así Bueno Esta es más o menos la inspiración Ahorita les voy a enseñar la foto con la que me estoy inspirando Incluso he cortado mi peluca Para poder hacer esta inspiración Así que valorarlo chicas Acá les voy a mostrar Miren Bueno no soy nada igual Más orientona soy yo Pero no importa Este Luego después de hacer esto chicas Vamos a hacer el delineado El delineado va a ser bien Como que más jalado Esto lo hago para que mis ojos Luzcan más grandes Y va a ser más delgadito Voy a ocupar este delineador Que es de Kate Es buenazo Me ha gustado este de aquí Y vamos a hacer algo largado Algo así Sin respirar No sé pero cuando yo hago mi delineado Como que a veces no quiero ni respirar Porque tengo miedo que salga mal Ok Vamos a pasar máscara de pestañas Para poder poner nuestras pestañitas Ok Uuuuh Me invento el rimel al ojo Me ha ardido Para que mi ojo luzca más grande Así como este Voy a agarrar un lápiz en tono así piel Este es de Este es de NYX El Wonder Light Y lo vamos a aplicar aquí Estas pestañas son de Judith Y estas de aquí se llaman Trinidad Estas son las que voy a ocupar el día de hoy Son unas pestañas muy bonitas Que la verdad son súper usuables Así como para cualquier ocasión Porque yo sé que hay chicas que no les gusta a veces Las pestañas o los looks muy dramáticos Bueno chicas yo ya puse las pestañas Y ya puse la máscara de pestañas abajo también Como pueden ver así es como lo usan los ojos grandes Y bonitos Al estilo de Khloe Kardashian Así más o menos como yo me he inspirado Ahora vamos a utilizar iluminador Y yo voy a ocupar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está El de Jackie También hizo un poquito de contorno de nariz Porque ellas tienen la nariz Así como Michael Jackson Así infinitas Ahora yo no tengo así Así que hay que recorrer al maquillaje Vamos a ponerle acá Aquí también Un poquito de luz Que nos ayude Los labios los vamos a hacer voluptuosos Y vamos a ocupar también iluminador ¿Dónde está mi brocha? Aquí en esta área Es como una chica dorada Chicas vámonos con los labios Este es el Ross God Que es de Lour Y es un labial Es un lápiz labial muy bonito Y yo lo voy a agarrar Porque quiero que los labios se vean grandes Porque las tiene grandes Ahora vámonos con el labial Voy a estar ocupando este de Jades Que es un nieto Porque por sí En la foto Se le ve el delineado De los labios Ahora voy a agarrar El lápiz nuevamente Y voy a terminar el delinear Ahora para darle como que más volumen A los labios Porque así se le ve como que Si tuviera los labios con gloss Voy a ocupar este de Bisú Que es el Cirque Se ve hermoso Y solamente lo estoy poniendo En el centro Nada más Bueno mis dolces Es como queda este maquillaje Espero que les haya gustado Bueno como ya vieron Es una inspiración Pero si me gustaron los ojos Como se ven Se ven súper bonitos Y me gustó bastante Bastante Este labial De este Brillo labial De Bisú Está bien bonito Este es A ver El número 11 Si es que ustedes están interesadas Qué bonito quedó los labios Así que bueno Espero que les haya gustado Mis dolces Este maquillaje Que la verdad A mí me gustó Gracias por haberme lo pedido Chicas Que la verdad Que me decían Es uno de Chloe Pero en fin Así que tuve que arriesgar Esta peluca Para poder realizar Este maquillaje Así que espero Que a ustedes les haya gustado Y haya sido de su agrado Y bueno De aquí será Hasta la próxima No te olvides De dejarme aquí Un comentario Cuál es el próximo Look inspirado Así que aquí Les dejo Abajo Así que Nos vemos mis dolces Hasta la próxima Y espero que haya De verdad Haya sido de su agrado Este video Y que les haya gustado El maquillaje de hoy Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!